La Coordinación General de Ecología invirtió 5 millones y medio de pesos en el Parque Nacional Amalinche para realizar trabajos de prevención, conservación y protección en esta zona, con la finalidad de preservar los recursos naturales de la entidad. Como parte de las acciones de cuidado y protección efectuadas durante 2019, se trabajó en la apertura y rehabilitación de 5.495 metros de brechas cortafuego, obras que contribuyeron en la disminución de riesgos para evitar conatos de incendio. Cabe señalar que la brecha cortafuego es una franja de terreno de largo y ancho variable, en la cual se corta y extrae el material vegetal que puede hacer combustión, que evita que los incendios afecten grandes extensiones del Parque Nacional Amalinche. Además, se rehabilitaron 8.4 kilómetros de San Jabordo, cuyo propósito es recuperar los suelos e incrementar la captación de agua e infiltración para fortalecer la recarga de los mantos freáticos. Con información de la redacción, Ahora Noticias.